Música Bien señores, es el honor de tener esta mañana a Don Tito Hernández, ingeniero Tito Hernández, ex senador de la república, ex administrador, secretario de estado de agricultura y un conocedor de todos estos temas del ámbito del agro, de la agricultura. Con él vamos a hablar, un dirigente político destacado y un líder reformista en su época allá en su provincia de San Cristóbal. Don Tito, bienvenido a Diario Uniente. Bueno, gracias a ti Robinson y al mundo por esta oportunidad y un saludo a los seguidores de este programa. Mire, yo quiero, antes de entrar a la parte política, es ineludible, que usted nos diga con su experiencia ¿Qué es lo que está pasando con el sector agropecuario? Ahora mismo se están incrementando los precios de los productos principales, el pollo, la carne de cerdo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo siempre que analizo el sector agropecuario y siempre hago esta introducción, el sector tiene indicadores que más allá de los juicios de valores que tú puedas tener, es como la economía, o sea, tú puedes decir que la economía está bien o que está mal, pero la economía tiene sus números, el sector también tiene sus números. O sea, el sector se evalúa por seis, siete indicadores básicos. El aporte que hace el sector agropecuario al Producto Bruto Interno, la producción agropecuaria, el financiamiento, las exportaciones, las importaciones, los precios de los productos. Cuando tú evalúas esos cinco elementos, y te los voy a evaluar por parte, el aporte del sector al Producto Bruto Interno, hasta el dato que tenemos que es hasta septiembre de este año, porque todavía no se ha dado desde el último cuatrimestre, el comportamiento es similar al del año pasado, 3.8 de crecimiento. Y el año pasado terminó en 5.5. Si uno lo proyecta, debe decir que este año el sector debe terminar entre 5 y 5.5. ¿Qué significa eso? Eso significa, en el mundo, una mayor producción de alimentos. Para que tú tengas una idea, el año pasado el país produjo 350 millones de quintales de alimentos. Este año debe andar entre los 360 y 370 millones de quintales. Más comida. Eso en todos los rubros. En todos los rubros. Y te voy a dar por parte ahorita. ¿Y qué significa eso? El valor de esa producción el año pasado fue de 360 mil millones de pesos. Este año tiene que rondar por los 380 mil millones de pesos. Hay más producción de arroz. 14.7 millones de quintales debe producirse este año. ¿Qué sería la mayor producción de toda la historia? Hay más producción de plátano. Los dominicanos están consumiendo 2.800 millones de unidades de plátano al año. Hay más producción de pollo. Los dominicanos, antes se producía 17, 18 millones, ahora se están produciendo 20 millones. Estamos hablando de que los dominicanos estamos comiendo, produciendo 240 millones de pollo al año. Más de 3.600 millones de unidades de huevo. El sector pollo, el sector avícola, los productores de pollo, productores de huevo, este año deben producir más de 65 mil millones de pesos. El año pasado produjeron 58 mil. Entonces, no se puede hablar de crisis en el sector agropecuario cuando la producción de los principales rubros alimenticios está en niveles superiores, nunca ha visto antes. ¿Y en el cerdo, Dutito? El cerdo, obviamente, ha disminuido en más de un 40% el producto de la peste porcina africana. Correcto. Y eso ha aumentado la importación de cerdo. Pero es una realidad que no se puede negar. Pero en el caso, por ejemplo, de las exportaciones, aquí las exportaciones tradicionalmente eran 2.300, 2.500 millones de dólares. A junio, que es la cifra que hay, a junio de este año, la cifra va por 1.600 millones de dólares. Si tú proyectas eso, a fin de año, las exportaciones van a ser históricas, 3.200 millones de dólares, que nunca se habían exportado tanto. Bueno, hay un telón de Aquiles siempre, el tema de las importaciones. Las importaciones ciertamente han aumentado. La tradicional eran 3.500, 4.000 millones. Ahora estamos en 5.000 millones. Porque tiene la explicación con el tema del cerdo, tiene la explicación con el aumento de los precios a nivel internacional. Y para que tú tengas una idea, las importaciones tú las mides en función del volumen de producto que tú estás comprando y el valor. Entonces, antes tú importabas, digamos, 3 toneladas de alimentos. Ahora tú estás importando 4 toneladas de alimentos y eso se supone que es un mayor valor, pero también tiene un valor mayor en el mercado. Si tú coges el financiamiento en el sector agropecuario, el financiamiento normal era de 21.000 millones de pesos. Ahora estamos hablando de un promedio de 29.000 millones al año. Don Tito, no influye la cantidad, la alta sobreproducción y el consumo de la sociedad con el alto costo que tienen también, en el caso, por ejemplo, del pollo. Ahora se está consumiendo más. ¿Y el tema del precio? Bueno, pero es que hay un proceso inflacionario a nivel mundial. Pero se está consumiendo más a pesar de todo eso. Claro que sí, pero en términos de la inflación, la inflación promedio en el país está de 4.5, 4.5 a 5. La de los alimentos está en 7, lo que quiere decir que los alimentos están más caros, pero no tan caros como deberían estar. Y digo que no tan caros por lo siguiente, ha habido un subsidio a los combustibles y ese subsidio beneficia directamente a los productores porque el gasoil, donde más se consume, es en el campo, en la preparación de tierra, pero también en el transporte de los productos. Si ese subsidio no existiera, los productos estuvieran más caros. Hay un subsidio a los fertilizantes de más de 6 mil millones de pesos. Si los fertilizantes se estuviesen vendiendo al precio del mercado, tú puedes estar seguro que el pollo estuviera ahora a 130 pesos o 150, porque bueno, te lo va a encarecer el gasoil, te lo va a encarecer y obviamente también hay un encarecimiento de la mano de obra. Ahora, ¿qué es lo que importa? Es que la producción, como quiera, ha aumentado. O sea, la producción agropecuaria del país no ha disminuido a pesar, mira, de los fenómenos atmosféricos. Estas lluvias, por ejemplo, del 18 de noviembre hicieron daño al centro agropecuario. Ayer yo estaba viendo imágenes de la lluvia de esta semana, que todavía agricultura no la ha evaluado. En Cotuí, en el Bajo Yuna, ahí hay un daño que hay que evaluar, totalmente inundado. Y estamos hablando de lluvias que están fuera de periodo, no estamos hablando de lluvias de mayo. O sea, cuando tú crees que pasó la temporada ciclónica, incluso se espera más lluvias. Entonces, habría que esperar, pero a pesar de esos daños, primero de una época de sequía al principio del año, y segundo, después de lluvia, a finales de año, el sector ha mantenido su aporte. El hecho mismo, por ejemplo, y es buena noticia para el país, para los productores, que el sector crezca en un 5.5, ¿tú sabes qué significa? Que el sector recuperó los empleos en el campo. ¿Tú sabes cuánto empleo genera el sector agropecuario? 400 mil empleos. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, a que ha habido un buen desempeño del sector. O sea, de hecho, incluso, déjame decirte, el sector en la pandemia demostró que un sector resiliente, aún cuando la economía bajó en menos 6 puntos, decreció, el sector se mantuvo en un 2, 2.4. O sea, el campo, digamos, resistió los embates de la pandemia. Y el proceso de recuperación del campo, luego de la pandemia, ha sido positivo. Y eso la gente no puede verlo como, mira, debió también estar mal el sector. Todo lo contrario. Porque es la comida del dominicano. Sí, sí, sí. Don Tito, yo vivo al lado del supermercado y a ver si me voy al mercado de la feira ganadera para ver si encuentro la cosa un poquito más barata. Pero a veces lo encuentro más cara que el supermercado. El bacalao, el arenca, el plátano. El plátano, hasta 35 pesos, igual que en el supermercado. Incluso en el supermercado a veces lo tienen hasta 28, 27, así. Entonces, el mercado es una especie de oportunidad para el ciudadano. Pero entonces, ¿qué hacemos si en los mercados encontramos los productos también caros? ¿Qué se va a hacer con eso? Bueno, pues te repito, hay un tema inflacionario en la economía que el gobierno y el Banco Central de algún modo lo han tratado de manejar. Pero la inflación no se maneja como tú meterle una aguja a una vejiga y vacíala. Pero yo lo que quiero señalar es que en términos de producción agropecuaria y más de producción agrícola, porque esos números te los da el sector agrícola. Porque el sector agropecuario, obviamente, que con el apete porcina, tú no puedes esperar grandes números. Pero esa es la realidad del sector. O sea, todo lo demás que se pueda decir sobre el sector agropecuario puede entrar en un tema de juicio de valor. ¿Usted valora bien el trabajo del ministro? Yo valoro bien porque a mí no me gusta personalizarlo. Yo te digo porque históricamente, desde la AMPA, cuando yo estaba en la AMPA, nosotros siempre hacíamos evaluaciones anuales del comportamiento del sector. Y siempre yo lo he evaluado en función de los indicadores. ¿Usted fue presidente de la AMPA? Claro. Ah, de la AMPA fue que yo te... Ese fue el sector que le hicieron un lío ahorita. Pero podemos hablar de eso porque... Hicieron un lío. Tantito conoce la cosa. Claro. No, podemos hablar de eso porque picarte bien. Pero es obvio que la responsabilidad de la gestión cae sobre el ministro que está desempeñando. Sí, claro, claro. Yo no puedo decirte a ti que si el sector está bien, eso no tiene nada que ver con el ministro de Agricultura, ni tiene nada que ver con el del Banco Agrícola. Claro. Obviamente que sí. O sea, Limber en este caso es un... Todo el mundo lo reconoce. Es un empresario exitoso y ha ido a Agricultura y ha aplicado su capacidad. A Limber tú no le puedes evaluar por su conocimiento de la agropecuaria, pero sí por su capacidad de dirección y de administración y su puntualidad. Por ejemplo, ayer mismo pagó 960 millones de pesos a diferentes sectores que se le adeudaba, a los cebolleros, a los plataneros, a los... ¿Ha dicho leer a usted de San Juan? O sea, Agricultura liquidó casi mil millones de pesos ayer. Entonces, y eso te indica a ti que más allá de lo que tú quisieras decir o lo otro quisiera decir, hay una buena gestión. Hay una buena gestión porque lograr que el sector en estos cuatro años, los dos primeros años de la pandemia, no decreciera y que los últimos dos años, años 2022 y 2023, mantenga un crecimiento superior al 5.5%, que es el crecimiento histórico del sector. Estamos hablando de un sector que va bien en economía y ese 5.5%, señores. Si el Producto Bruto Interno Dominicano, digamos, este año debe andar por los 114, 115 mil millones de dólares. Estamos hablando de un aporte de más de 5 a 7 mil, más de 7 mil millones de dólares. Estamos hablando de un aporte de 450 a 500 mil millones de pesos del sector agropecuario. Dinero, ¿en qué está Tito Hernández? Cualquiera que uno estaría viendo pregunta, ¿en qué está el ingeniero Tito Hernández en estos momentos? Yo estoy coordinando en este momento la mesa del diálogo del sector agropecuario, que es una mesa que se creó a iniciativa de la AMPA. A la AMPA le pasaron el rol o la AMPA. No, no, te voy a explicar eso. A iniciativa de esa misma directiva que se desplazó. Fue la que me pidió que interviniera y creara un espacio de diálogo en el sector agropecuario para armonizar las diferentes contradicciones que se estaban dando. Y ese espacio de diálogo se creó y ese espacio de diálogo se mantiene. Todavía ayer estuvimos reunidos. ayudó, contribuyó a organizar las elecciones de la AMPA, contribuyó, está contribuyendo a conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo de los agrónomos. O sea, se ha conseguido más de 1.200 pensiones agrónomos en esta gestión. No antes. Antes un agrónomo para pensionarlo tenía que tener un enllave. Mira, Edmundo es ministro de la presidencia. Edmundo, ayúdame a que me pensionen en el palacio, que yo hoy tengo 50 años. Y ahí habían 15, 20, 30 agrónomos pensionados. ¿Tú sabes cuántos agrónomos hay pensionados? En esta gestión, 1.200 agrónomos. Y hay un listado ahora, que entre hoy y mañana se le presenta al presidente, de 1.260 agrónomos para ser pensionados. ¿Qué son suyas? Bueno, gestión de todos. De todos. Del producto de la mesa del diálogo. Ok, y en términos políticos, ¿en qué está usted? Hombre, yo estoy en 37. No, 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 eso en términos profesional. No, claro. Déjame decirte en términos políticos. Ok. Yo fui expulsado del partido Reformista. ¿Por su amigo Quique? Claro. Yo fui del grupo que en el 2006, en el 2006 yo fui expulsado. Ah, pero hace tiempo que era Reformista. En el 2006. ¿Cómo? Claro. Yo fui expulsado, cuando fue expulsado Lila. Bodesto Guzmán. Eduardo Estrella, Modesto, Amable. Josecito. Josecito. Ah, pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Guadamá le creó un partido. Josecito se fue por PLD. Eduardo creó otro partido. Todo el mundo fue creando un partido. Todo el mundo, sí, sí, sí. Yo duré en, como dice, en Belén de los Pactores, en Bavia, un tiempo. Pero obviamente estoy en los últimos años vinculado al PRM. Ayer precisamente, Karina Aristi, presidente del partido Liberal Reformista, creado por lo unamable Aristi Castro, dio a usted en gloria, juramentó al presidente Luis Abelero como su candidato a la presidencia. Lo proclamó. ¿Usted está también en esa dirección? Claro, claro que sí. ¿Y entonces cómo está la situación en San Cristóbal? Mira, San Cristóbal, desde el punto de vista político, está bien. Y el PRM está bien. Te voy a decir por qué. O sea, una cuestión elemental. En San Cristóbal no hay alianza de PLD y de Fuerza del Pueblo. ¿No hay alianza? No hay alianza. Ni municipal, ni municipal, ni provincial. Y obviamente que eso favorece al PRM. Pero en San Cristóbal el PRM ganó la sindicatura. Tiene la sindicatura. El PRM ganó la senaduría, que aunque fue con alianza con Fuerza del Pueblo, los votos lo aportó el PRM. Con Franklin Rodríguez en la cabeza. Pero para que tú tengas una idea. Sí. Franklin gana con 120 mil. ¿Y el Partido Reformista también lo apoyó? 130 mil votos. ¿Tú sabes cuánto aportó Fuerza del Pueblo? 10 mil votos. 10, 15 mil votos. O sea, PRM por sí solo, en este momento gana la senaduría. Gustavo Lara gana la senaduría. Yo entiendo que sí. Y por tanto, Nelson de las Rosas. Nelson de las Rosas. ¿Cuál es el candidato? Ah, bueno, yo creo que el PRM y la Fuerza del Pueblo no han definido. No, no. Pues Fuerza del Pueblo tiene al que fue el gobernador. ¿Cómo es? No, te voy a hablar de eso. O sea, yo no quiero decir aquí. Para mí, para mí, PLD tiene buen candidato senador. ¿No es esto muy grande? No. El candidato senador es este que fue de EGI en el pasado. Ah, sí, sí, ya, ya. Ah, sí, correcto. No es mal candidato. No, no, no es malo. Yo no voy a decir. Él tiene liderazgo ahí en San Cristóbal. Claro. Nelson Guillén es candidato. A la alcaldía. A la alcaldía del PLD. No puedo decir que Nelson es mal candidato, claro que no. Y fue candidato también. Y fue alcalde. Sí. La Fuerza del Pueblo ha tenido la dificultad. Ha pedido Lluveres, el del PLD. Ah, Lluveres. Sí. Lluveres. No es mal candidato. No, no es mal candidato. Yo no lo subestimo. Eh, tuvo una buena impronta en EGI. Demetrio Lluveres. Demetrio Lluveres. Correcto. Sí, de eso. Muy buen funcionario. Y tuvo una buena impronta en EGI. Y trabajó por San Cristóbal mientras estuvo. Y trabajó mucho en San Cristóbal. Y lo digo para que los amigos y compañeros del PRM no, ni se duerman en sus laureles. Así es. Ni lo subestimen. En el caso de Fuerza del Pueblo, mejor candidata, o sea, excelente candidata tiene Josefina Tamare. Candidata alcalde. Una mujer muy popular allá. Esa es de Fuerza del Pueblo. De Fuerza del Pueblo. Que el hijo de ella, el hijo de ella fue ahora sacrificado, por cierto. ¿Se llama El Mundo? No, no. Esos son otros. El Mundo no es de Josefina. No el hijo de ella. No, no. Pero, ¿dónde está Estelón de Aquiles de Fuerza del Pueblo ya? Que recién ayer deciden quién es el candidato a senador. En este caso es Espinosa. Sí. Que fue gobernador. Sí, sí, sí. Que somos amigos. Y diputado. Fue diputado. Una persona de Adrián Fernández, sí. Una persona bien conocida, un trabajador político. Pero ha estado inmerso en un proceso primero de revisión de la encuesta. Después de ir al Tribunal Superior Electoral. Con un candidato que tenía que ha hecho una propaganda enorme. Pero bien. Yo creo que San Cristóbal tiene en los tres partidos buenos candidatos. Yo no lo descalificaría a ninguno. Bueno, al PRM le beneficia el hecho de que en San Cristóbal se ha hecho una buena gestión. El presidente ha estado muy involucrado en los temas de San Cristóbal. Y el tema ese de... ¿La explosión? De la explosión. Como que la gente no ha quedado muy conforme con el manejo de eso. Ese es un tema, déjame decirte, primero muy doloroso. Muy doloroso. Es un tema que hasta la propia reacción de la comunidad, que a veces se muestra insensible. ¿Por qué? Porque donde hay 39 muertos. Eso es para que tú... Para que ese pueblo no se levante por un tiempo. Ni siquiera para... De hecho, la actividad artística que se hace a fin de año no se va a hacer. Ni siquiera para estar celebrando fiestas. Hace mismo eso. O sea, San Cristóbal debería estar este año. Declararse de luto. Sí, sí, sí. Las navidades. Por la memoria de... Es un evento que nunca se había producido ni en el país. Tantos muertos, tanto... Y obviamente que nunca va a haber un nivel de satisfacción, de ningún tipo de explicación. Que la gente se sienta... ¿Cómo tú te vas a sentir conforme de que... O conteste con la explicación que te den? De que tu pariente que iba... Ahí pudo el mundo. Hasta uno mismo haber fallecido. ¿Por qué? Porque eso era una ruta. Ahí murió gente. Que la familia no sabe. Que estaba por ahí. ¿Por qué? Porque es una ruta. O sea, cuando tú coges la Constitución en San Cristóbal y te encuentras con un tapón, tú de una vez te debías, va por ahí. Y yo, quizás tres horas antes yo lo había hecho. Entonces, lo que menos tú piensas es que podía pasar una tragedia de esa magnitud. Las autoridades han dado una explicación. Y yo entiendo y comprendo el hecho de que mucha gente no comparta esa explicación. ¿Se pudo haber manifestado ese descontento de la sociedad, de la provincia, el hecho de que ahora no ganara José Montal a las internas? Es probable. Pero déjame decirte. O sea, fue una competencia muy fuerte. Nelson es presidente del partido. Nelson, digo Nelson de la Rosa, había sido alcalde. Sí, sí, diputado. Había hecho una buena gestión. Nelson es una persona con un liderazgo. Él es diputado actual, incluso. Él es diputado actual, pero tiene un liderazgo muy fuerte. Sí, sí, eso es así. En sectores importantes de la sociedad San Cristóbalense, Nelson ejerce una gran influencia. Y voy a repetir. Tanto José Montal era buen candidato, pero no se puede descartar que ese evento impactara. ¿Cómo que no? Eso le costó el puesto. Finalmente, gana sin problema el presidente en 2024. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo pienso que los números están claros. La gestión, los factores que determinaron el triunfo de Uriah Binader en el 2020 no han desaparecido. Están ahí. Y recate a usted no el temor hizo, porque está ahí Leonel Fernández y Daniel Lomedina y Miguel Vargas. Están retitanes de la política. Si tú me das un segundo, voy a explicarte. Y tú ve los números de Leonel y ve los números de Abel. Tú tienes que decir, Leonel ha crecido. Claro que Leonel ha crecido. Terminó en 8 y está en 20 y pico. Pero ¿de dónde sale el crecimiento de Leonel? ¿Del PRM? No. ¿De la sociedad? Es del PLD. O sea, Leonel tiene un 28 y Abel tiene un 15. O sea, ¿cuánto tenía, en cuánto terminó el PLD? Un 38. Entonces, la sumatoria de... Y eso es 25 y... La sumatoria de rescate RD es la sumatoria de lo que el PLD tenía. ¿Cuál ha sido el gran ganador de rescate RD? Danilo Medina y el PLD. ¿Por qué? Porque Leonel se había pasado todo el proceso, son sacándole gente. Ya no le puedo sacar más. Ya a PLD no puede decrecer más. Ya lo que le queda a PLD es crecer. Pero ese crecimiento es... Tú le quitas voto al mundo y el mundo le quita voto a ti. Gracias, don Tito. Muchísimas gracias, don Tito Hernández. Gracias a ustedes. Ingeniero Tito Hernández, un veterano en la política dominicana, estuvo en la mañana con nosotros. Ex-senador por San Cristóbal, por el Partido Reformista Social Cristiano. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias por ver el video!